favorita, siempre se le recuerdo, nuestra Cidale de Sousa nos acompaña pues para hablar también acerca del rol vital de la madre pues en estos niños, en estos adolescentes, pues también en contexto de lo que fue el Día de la Madre pues el día domingo. Buenos días Cidalea. Buenos días, encantada de estar aquí como siempre los días martes, felices con ustedes. Sí, efectivamente pues el domingo celebramos un día más el Día de las Madres y es importante pues resaltar cómo han ido cambiando a través de la historia, ¿no? Ese rol materno que si bien hace muchos años teníamos una mami en casa donde esperaba a los niños en su colegio, que estaba haciendo sus oficios domésticos y que tenía pues muchísimo tiempo para dedicarle a esos hijos, hemos ido cambiando a través de la historia ese rol de las mamis, ahora tenemos unas mamás súper ocupadas, unas madres a veces muy estresadas porque tienen muchísimos roles, sin embargo continúan tratando y haciendo el gran esfuerzo y por eso para mí siempre es el respeto y la admiración porque bueno durante 44 años que tengo en la docencia he visto pues todo un sinfín de madres que hacen un esfuerzo por estar siempre al frente a pesar de todas sus tareas porque no es lo mismo y por supuesto aquellas madres pues tenían unas ventajas y otras desventajas pero tenían la ventaja de poder estar en casa, escuchar más a sus muchachos. Nuestras madres ahorita pues sueltan el niño en el colegio con la lonchera que ya se han parado a las 4 de la mañana para prepararle el desayuno, el almuerzo, dejarlos en el colegio, salir corriendo a su trabajo, cumplir con ese rol muchas veces de madre y de pareja en algunos casos porque este corre corre influye en que muchas veces esas parejas se separen y entonces hay una uniparentalidad en esa casa y la mamá sola que prácticamente está al frente de todo. ¿Cómo moldean al niño este rol de madre a diferencia de probablemente ese rol que veíamos antes que quizás se mantiene en algunos hogares pero ¿cuál es la diferencia entre ambos en el impacto que tiene el desarrollo del niño sobre su personalidad y su forma de ser? Sí, mira, yo creo que hay muchísima diferencia, ¿ok? porque anteriormente pues teníamos unas madres donde tenían ese tiempo para dedicarle a los niños que la tecnología no nos estaba avasallando en todos los aspectos tanto a los niños como a las madres sino que era había un tiempo más para jugar de repente con el niño pero por supuesto teníamos una crianza mucho más autoritaria porque es esa crianza que veníamos aprendiendo. Las madres de ahora si bien es cierto estamos muchísimo más ocupadas también son madres que se preparan un poco más en cuanto a la crianza entonces tratan de llevar ese equilibrio pero por supuesto el hecho que yo en la mañana estoy con mi hijo después de repente está con la abuela o está con una cuidadora o está en un lugar a la persona pues influye para que el niño tenga demasiados modelos que seguir entonces es muy importante como madre a pesar de todos los roles que tengamos tengamos muy clara cuáles son los objetivos de nosotros como como para ese niño para ese adolescente y tratar de que todas esas personas que están en contacto con mi muchacho con mi hija pues estén claros en qué queremos obtener sobre todo en valores y en formación porque es lo que a veces perdemos en ese corre corre tú como docente si dalia me gustaría que me dieras pues tu punto de vista porque suele también como confundir mucho el hecho de que un niño sea muy mal creado con ese amor de madre que siempre está allí pero sabemos que llevándolo pues a la psicología ese niño seguro ese niño capaz de ese niño completamente dependiente ya cuando crezca todo se debe precisamente a ese amor de madre que nunca lo dejó solo que al momento de que lo necesito siempre él estuvo allí pero el momento no no al llegar a esa etapa de adolescencia o dependencia únicamente sino en este proceso de desarrollo cuando se empieza a dejar de repente en el preescolar en el colegio como ustedes equilibran pues ese ese amor de madre por decirlo alguna manera o esa seguridad que tiene el niño pues al momento de estar con ustedes perfecto si mira lo más importante es que como madres tengamos confianza en el sitio donde lo estamos dejando claro porque eso es lo que va el niño a percibir el niño cuando llega por primera vez por lo menos yo traigo un preescolar donde empezamos desde un añito ok entonces ese bebé que está por primera vez en contacto con personas extrañas este es necesario que el representante de la madre el padre conozca ese preescolar como ese trabajo que haya un contacto previo que sepan quiénes son esas personas que están al frente de esa institución y que sientan la confianza de dejarlo porque no es lo mismo cuando yo dejo a mi hijo en un sitio donde yo confío a ese sitio que no me genera confianza que me genera más ansiedad entonces ese sitio donde nosotros pues le tenemos una respuesta oportuna al representante porque mira parece mentira pero la mamá pregunta hasta mira comió evacuó este que cómo va con el control de pinteres se tomó el jugo o sea y por supuesto hay sitios que no están disponibles para darle esa respuesta y eso genera una gran ansiedad si por ejemplo tú estás en un preescolar o en un sitio donde si sabes que si el niño se le va a subir la fiebre tú le vas a notificar a ese padre no de repente para que salga corriendo porque esa no es la realidad es el padre no puede salir corriendo del trabajo pero si lo tienes al tanto mire que que estamos haciendo que hay que hacer como como se está sintiendo el niño si el niño se siente triste si el niño se siente contento que ese niño sea bien recibido en ese preescolar que se sienta como en casa con una segunda familia y que no sea para él un sufrimiento para el niño sino más bien un momento momento hasta de distracción y desarrollo también usted mencionaba sidalia algo importante que me parece el rol de la madre cuando ella se queda sola de pronto cuando ya no está en la pareja muchas quieren asumir el rol de padre madre a la vez esto es correcto como debería ser ese entorno sobre todo para el niño si eso es muy complejo sobre todo cuando hay una separación porque por lo general las separaciones son conflictivas entonces no permiten la madre veces que el padre vea al niño entonces quiere asumir un rol de papá y mamá y eso no es viable o sea mamá es mamá y papá es papá ok la figura paterna es necesaria si bien no existe por diversas razones pues nosotros tenemos que mantenernos como la madre y explicar y tratar que sea lo menos traumática esa separación cuando yo estoy sola y cuando yo tengo que afrontar todas las responsabilidades tanto económicas como de crianza como de distracción para mis hijos la tarea se nos pone cuesta arriba pero lo más importante es saber que la perfección no existe o sea que tratemos de hacer lo mejor que podamos cada día tratar de comunicarnos lo más que podamos con nuestros hijos que ellos se sientan lo más cómodo posible apoyarnos en las personas que sepamos que nos pueden ayudar en esa tarea pero sobre todo eso dejar la ansiedad porque muchas veces es algo esa angustia ese sentimiento de culpa que yo bueno yo me separé del papá ahora me siento culpable entonces no nos permite realmente disfrutar de lo que es la maternidad porque eso es una etapa demasiado hermosa y que no hay de verdad un amor tan bello como ese que uno sienta si un hijo si un nieto entonces hay que disfrutar qué belleza qué belleza muchísimas gracias idalia por acompañarnos como cada martes por traer unos temas tan importantes que tienen que ver con la crianza con la educación con la base de una sociedad que tiene que ver con el núcleo de la familia muchísimas gracias sus redes sociales gracias a ustedes bueno de souza sidalia por instagram y si dale de souza en youtube fascinada siempre de estar con estos estos muñecos